Bueno, buen día. Buen día, ¿cómo estás? Bueno, ya estamos avanzando por la temporada. Mañana, primer partido del año. ¿Qué tan bien llegan? Y, bueno, si tenés un equipo de finido para nosotros. Mañana tenemos el primer partido que va con Cernic, Nadalín, Bianchi, Varela y Valenzuela. Varela, Fertoli, Sil, Rivero y Sarmiento, Cabrera y Leal. Y el otro equipo van como Bañez, Jalil, Luque, Caligari y Ferroni, Artardelo, Casiahue, Torres, Figueroa, Eves y Alexis Rodríguez. Que este Varela vuelve a ser una futura mejor pasión, ¿no? Sí, Nehuel ya hoy no entrenó, no entrenó desde el punto de vista de la exigencia con Botín. Así que seguramente su posibilidad de transferencia está bastante avanzada. Chocho, consultarte si podés aclarar lo que sucedió en la semana con Rodrigo Colombo, donde el jugador estuvo en la ciudad de Rosario y después terminó jugando en el fútbol perón. Bueno, ¿qué fue lo que nos metió verdaderamente su parte? La verdad, ¿no es cierto? Bueno. Resulta que ante la posibilidad de paz que se vayan, el jugador ya había manifestado que quería irse y que estaba en la posibilidad muy firme, entonces en el camarín se nos prendió la lámpara y dijo, bueno, tenemos que buscar un central. Y pensé, Rodrigo, digo, ¿dónde estará? Lo llamó por teléfono y se estaba a las 24 horas y subía el avión para ir a Perú. Entonces, ¿pero te interesa la posibilidad de Nehuel? Sí, me interesa. Eso fue todo. Entonces se acercó, pero porque yo lo conozco más allá de su trayectoria, que tal vez no sea un jugador de renombre, pero de acuerdo a las necesidades y a las imposibilidades económicas del club, podría ser una opción. Y yo al conocerlo nos cumple dos funciones, central por derecha, central por izquierda, me jugo de lateral derecho en Raffaella, jugo contra Rive, contra San Lorenzo, contra Boca, es un jugador muy confiable. Entonces, igual que eso, ¿qué es la verdad? Y después, como la operación se cae, obviamente se suba el avión y se va a Espor Juan Cayo, que lo dirige Grioni, que Grioni lo tuvo en Raffaella, y si el pitufo lo lleva seguramente porque el flanco tiene condiciones, ¿no es cierto? Juan, buen día. Bueno, ayer a última hora, después de la oferta de Newell's, Carrera tomó la definición sobre su futuro y se va a Chile. ¿Tenés expectativas por Valentín Viola, que es uno, bueno, creo el único que no se ha caído, de todo lo que has ido proponiendo? Y las expectativas van alineadas a lo económico. Entonces, vos podés presentar tal vez a algún jugador, pero las cuestiones económicas a veces no limitan la contratación de un jugador. Por eso hice hincapié en lo de Colombia, que era una negociación fácil. Después, luego de Carrera lo mismo, se filtra el nombre y se ve que despertamos interés en otro equipo, porque nadie sabía lo que iba a saber Carrera, y yo creo que nos tomáramos un poco más allá de la expectativa económica de Carrera, que eran altas, desde el punto de vista de dirigencia de altas, entonces tomó la decisión de irse a otro equipo. Y, bueno, en esta pretemporada corta, donde ya mañana el primer amistoso, el 27 hay que debutar, necesitas dos o tres, y es como todo el tiempo barajar y dar de nuevo, y seguir buscando, no falta mucho. ¿Cómo estás en ese aspecto? Nosotros estamos limitados. El problema que se fue Franco Escobar, si se va Paz, se fue Leyes, se fue Gagosian, se fueron cuatro jugadores, y no hemos incorporado, nada más, no hemos incorporado simplemente subido a los juveniles, quiere decir que estamos en inferioridad de condiciones que el semestre pasado. Entonces, los chicos trabajan muy bien, excelente, pero obviamente, la competencia y el año va a ser largo, entonces, a veces, si no tenés ningún tipo de complicaciones, bueno, pero si llegás a tener algunas complicaciones, desde el punto de vista de lesión, desde el punto de vista de expulsión, o rendimiento mínimo, obviamente que el camino es inútil, Juan, te hago dos en uno aquí, nombraste a Fertor dentro del equipo titular para jugar mañana, y es un futbolista que puede llegar a ser transferido, ¿cuál es tu postura, en cuanto a esa posibilidad? Y también te pregunto, el tema de las gestiones, acerca de las incorporaciones, se está hablando con Bermúdez, ha sido corrido de esas gestiones, ¿con qué dirigentes lo estás manejando? Lo de Fertor y no, dije que no, que no transfieran, porque evidentemente, si seguimos sacando jugadores y no llegan, no sé, no vamos a tener jugadores para jugar, entonces, el rayo va a seguir con nosotros, desde mi punto de vista, mi opinión que siga, porque no tenemos, excepto que contratemos a dos jugadores, entonces ahí está la posibilidad, eso es lo que manifesté, si incorporamos, veremos qué hacemos, y bueno, ahora está trabajando en el sector de derechos, también buscando, estamos buscando alternativas para mejorar, obviamente lo que hicimos el torneo pasado, y con respecto a, hablo con todo el mundo yo, con todo el mundo, no tengo problema, la verdad, trato de ser totalmente abierto con cualquier dirigente, a todo dirigente he hablado, a todo le explico cuál es la situación de la deportiva, qué es lo que se necesita, después los que se encargan de la negociación, en un momento fueron otros, ahora tal vez sean otros, lo importante es que, que las negociaciones lleguen a buen puesto, más allá de quien las haga, ¿no es cierto?, yo en ese aspecto no tengo problema, en todos los problemas, de toda la misma manera, no, me alineo a la, a la conducta que tenga el club, ¿no es cierto?, porque en definitiva siempre hay que privilegiar la institución, el equipo, el bienestar del equipo, más allá de los nombres, que eso es lo que hay que entender de una vez por todas. Chocho, ¿cómo estás viviendo esa situación? Digo, ¿se te hace muy complicado el tema de las charlas, de ver que también, tal vez a nivel dirigencial, no hay un equilibrio, no hay una sintonía, también para trabajar, ¿se te hace complicado vos? No, en ese aspecto a mí no, no me rosa, no me rosa para nada, la cuestión institucional, diligencial a mí no me rosa, el tema es que, tal vez lo que uno planifique, o digamos lo que necesita el equipo, eso es lo que tenemos que llegar a realizar, el equipo necesita determinadas cosas, entonces, eso es lo que hay que darle al equipo, para que el equipo esté bien, y para que el nuevo le vaya bien, nada más, yo trabajo para que eso pase, después, lo que pasa es que, dirigencialmente a mí, de punto de vista emocional, no me toca. Juan, bueno, sabía la salida de los jugadores que se han ido, ¿no? Y las negociaciones caídas, por ahí, te ves ya pensando en subir los chicos, desde cero, de inferiores a primera, el caso de Nadalín, el otro día lo vimos, a Trepo trotando para el par de Leal, hablando también, elevando mucho con Leal, ¿pensás en ello, para ocupar los puestos que tenés vacíos, ¿no? Nosotros tenemos, del club 18, y dos jugadores, como José Ernick y Bernadelo, del club 20 del plantel, que está buena la cifra, ¿no? Pero bueno, todo eso, el camado de jugador hay que potenciarla, en esos 18 jugadores, está Nadalín también, que mañana, de hecho, va a jugar. Hay que potenciarla, solamente, y eso necesita tiempo, y bueno, y tiene que ir alineado con los resultados, siempre vamos a ver la reserva, los chicos de quinta, no importa la edad, la abrera, no sé qué edad tiene, creo que 17 o 18 años, no tiene la reserva, y va a jugar titular. Eso lo, y bueno, y se han hecho cosas positivas sobre eso, lo de Nadalín, lo de Ferroni, lo de Valenzuela, lo de Varela mismo, lo de Brian Rivero, lo de Cabrera, en ese aspecto, bien, lo que pasa, que tienen que ayudar a los resultados, para que ellos sigan creciendo, ¿no es cierto? Y también se necesitan un bloque de jugadores grandes, como para que también empujen a ellos, ¿no es cierto? Juan, se habla de la posibilidad, o el interés de estudiantes por TVS, bueno, por lo pronto mañana juega, ¿qué sabe de eso? Y si este debiera ser el torneo de Enzo Cabrera, que supimos que esta semana, bueno, se despachó con tres goles, y mañana es titular. Sí, bueno, Enzo hubiera participado antes, se lesionó, lamentablemente, todos los dos meses, sin estar con nosotros, yo confío en él, así que veremos, después de haber perdido de él, es un buen jugador, es un buen jugador. Lo de Mauricio, tiene la posibilidad, todavía no, no tengo conocimiento, si se va a realizar, no se va a realizar, mientras no pase, yo voy mirando y teniendo en cuenta todos los chicos, ¿no es cierto? Y algunos necesitan un cambio, ¿no es cierto? Porque están a veces mucho tiempo en un club, necesitan desarrollarse en otro lado y pronto después regresar para seguir estando acá, como me pasó a mí también en un momento. Yo sé que hablaste con el presidente Rodríguez, hablaste también con los dirigentes, ¿cómo es la situación de Dennis hoy por hoy? Dennis, a ver, si alineamos lo económico, el club no es, yo esto es una cuestión personal, que ya se lo dije a un dirigente, si hablamos desde el punto de vista económico, que no puede estar en un jugador, lo que gana Dennis en River es que ni igual se lo puede pagar. Entonces, ahí tenemos un inconveniente, no que no es deportivo, yo no tengo problema a Dennis hacer, se lo dije a Padre, se lo dije a él, se lo dije al hermano, si Dennis es de pertenencia al club, a mí me encanta porque todo jugador que pertenezca al club, yo lo tomo, trato de trabajarlo y se lo puedo potenciar mejor. Pero después, bueno, tal vez no sea la posición que hoy necesitamos, la posición es otra, entonces, yo creo que el tema está ahí, ¿no es cierto?, en lo que gana el jugador en River y si igual se lo puede pagar o no, excepto que de pronto hay negociaciones que el otro club se hace cargo y yo en ese aspecto desde el punto de vista deportivo yo no tengo problema que esté con nosotros, pero que ese dinero no impide tener un poder en otro sector. Juan, volviendo al caso Colombo, te molesta que se hayan opuesto algunos dirigentes, también Martín Macri afirmó que su postura era que no llegue el jugador para darle lugar a los juveniles y cuál es la idea porque en aquella conferencia en la cual estuvo Macri se habló de un proyecto en conjunto, ¿no?, con el cuerpo técnico de Primera. Sí, yo, bueno, no tengo certeza de cómo pasó, quién fue, quién no fue. Yo me remito a tu palabra, si tu palabra, si es verdad lo de Macri es un irrepetuoso, ¿por qué?, porque no conoce el día a día del planteo como yo no conozco el día a día del interior más allá que tengamos un trabajo en conjunto y de pronto a veces más irrespetuoso son los dirigentes que lo escuchan, ¿pero por qué?, porque primero tienen que consultar al entrenador o el cuerpo técnico de Primera como para decir el por qué se hace y el por qué no se hace, el por qué Colombo y el por qué no Colombo, ¿no es cierto?, que eso sucede y que ha sucedido en todos los clubes, yo he tenido 18 años dirigiendo, entonces en la contratación de un jugador siempre pasa el sí, el no, el por qué, el por qué sí, el por qué no, entonces si es verdad todo lo que voy a decir me parece que es irrespetuoso el manejo de lo que hizo a Ñueves. Juan, te llama la atención que los refuerzos no llegan a Ñueves sabiendo que, bueno, en cada una triple competencia a partir de este semestre, si es así, ¿crees que los jugadores no vienen porque ven el momento de eligencia del número y el momento económico? Mira, yo hablé con Valentín Viola, obviamente le interesa, está conmigo le interesa, yo Valentín Viola no se va a entrenar cuando dirigí Racing, le interesa estar en Ñueves, pero bueno, obviamente que Granti no va a venir, esa fue la respuesta, entonces desde ahí, ahí comienza después la negociación. A ver, con Carrera lo mismo, ningún problema para estar con nosotros, porque he hablado que no fueron muchos, con el Bucke y Marte lo mismo, también con mucha gana de estar acá, pero después está, el paso siguiente, la cuestión, si te pones o no te pones de acuerdo en lo económico, ¿no es cierto? Entonces, y lo que le decía Nicolés, obviamente, seguramente, uno o dos elementos más o tres, para parecer la cuestión, la cuestión deportiva, pero no he recibido, no he recibido de parte, de la otra parte de jugadores un no por el motivo de irgencia, no en absoluto, a todo le interesa, a todo le interesa después, bueno, está como los jugadores que vinieron en el semestre anterior, todos quisieron estar y estuvieron, estuvieron por los que hablé, estuvieron todos. Juan, ¿cómo viste en estos entrenamientos a Casiabubio, Marcioni y también Alan Luque, teniendo en cuenta que son las tres caras nuevas en esta pretemporada, y si considerás o no y ya están aptos para la primera división? No, todavía no, todavía no. Marcioni está con un problemita, no ha entrenado a full, Luque está siendo su primero, se ha jugado un partido todo el cerro, nada más todavía no están, en mi punto de vista, no están, para la división, ya inmediatamente, no sé, entre seis meses, Casiabubio está bien, es un buen jugador, ha demostrado solidez, temperamento, profesionalismo, y Luque obviamente lo vamos a trabajar como para que pueda ser un excelente central, lo mismo que Marcioni, que bueno, ha quejado un problemita de jugar, que se le está tratando. Juan, en el margen del equipo de mañana, Bernardelo, ¿lo tenés previsto a futuro para que llegaran expuestos o por ahora no es la prioridad ni en cuanto a Tancis? Mirá, Fertoli estaba para que se iba, no se iba y mañana juega de extremo por derecha, no, yo trato de ver el momento, si está bien y ahí está uno mejor que el otro, en lo posible, ¿no es cierto? En lo posible trato de no equivocarme y ser lo más justo posible, eso es lo que trato, o trate todo mi vida de hacer, de ser lo más justo posible de acuerdo al rendimiento de cada jugador, y si fue, si él mantiene a su nivel, sigue jugando y si no lo mantiene de pronto puede ingresar a Bernardelo o a otro, eso no lo sabemos.